Ana María Castro encontró la muerte la madrugada del 5 de marzo de 2020. Esa noche, la joven departió durante varias horas en el bar Cantina Plaza México. City Noticias recorrió el lugar donde se centra la atención de las autoridades. Está en la calle 80 con carrera 69K en Bogotá. Este es el punto donde, según la Fiscalía, Ana María Castro fue arropada de la camioneta. La Fiscalía se basa en el testimonio de una persona que, según su versión, pasaba en el momento de los hechos y vio cómo lanzaron a la joven de la camioneta. Esta fue la llamada que recibió la línea de emergencias esa noche. Realizamos un recorrido en la zona y pocas cámaras de seguridad, situación que ha dificultado el seguimiento de las autoridades. Un año después de la muerte de Ana María Castro, el expediente de la Fiscalía contiene el testimonio recuperado de 16 horas después de los hechos y cuyo escenario se ubicó entre las avenidas 68 y Boyacá, con calle 80, al noroccidente de Bogotá. La hipótesis de la Fiscalía es que Ana María fue agredida y lanzada de un vehículo que se movilizaba a 40 kilómetros por hora, pasada la una de la mañana desde 5 de marzo de 2020. Gracias por ver el video.